Para ser sincero, me sorprende que no haya habido más síntomas. ¿La pérdida de visión en un ojo es un síntoma? Podría ser. ¿Y la parálisis temporal? Desde luego. Puede que haya habido más síntomas antes. ¿Y por qué no fuisteis al médico? Me mandó a la dietista. Por Dios, papá. ¿Parálisis temporal? Creía que era por el peso. Veo que tienen algunos asuntos que discutir. ¿Qué os ocurre a ti ya, papá? Me ha despedido Johnny. No sabía que trabajaras para él. Deberías llamar más a menudo. ¿Qué es esto? Helado y pretzels. Lo que más le gusta, mamá. Ya, ¿y también un infarto? ¿También es lo que más le gusta? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Por qué te odia el enfermero de tu madre? Está casado con Gwen. ¿Wen? ¿Tú, Gwen? Oh, estás preciosa. No siento nada por ella ya, ¿de acuerdo? Tienes una hija pre... Incluso acaba de tener un bebé. No era mi intención. ¿Cómo está Rebeta? Bien. Mamá dice que no estáis bien. ¿Es por eso que no os vais a casar? Hola. ¿Estáis soñando? No. Me cae bien Rebeca. Es tenaz. Sí. Los hombres necesitáis un empujoncito. ¿Qué estás haciendo? Accedí a divorciarme. No a que un hombre extraño estuviera cerca de mis hijas. ¡Mierda! ¡Agáchate! ¡Agáchase! John, agáchate. Está en la ventana. Mío, no funciona. ¡Que no funciona! ¡Que te rachas! Mi asiento no... ¡Que viene! ¡Que viene! La verdad, con todo lo que estás pasando, ni siquiera sé si quieres tener un bebé. Lo siento. Vamos a tener gemelos. Y estás aterrado. Oye, está bien. Lo de llorar les viene bien para los pulmones. Nos vuelve fuertes y todo eso. Pues yo no creo que sea cierto. ¿Cómo has hecho que Queen deje de llorar? Yo no, ha sido John. ¿No? ¿Tienes hambre? Mucha. A comer. Estupendo. Bueno, peque. A la cama, que ya es hora. ¿En serio?